Las amigas son diferentes, pero cuando algo nos une, todas iguales. Decidí bajar de peso para que todo me quedara. Bajé como 9 kilos en 3 meses con el Slim Fast. En la mañana y en la noche tomo una malteada y una comida equilibrada. 24 vitaminas y minerales, proteínas, calcio, fibra. El plan Slim Fast. Pierde peso, siéntete mejor. Ahora yo les presto la ropa.